Buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Seguimos con I Am Alive Y bueno, lo dejamos por aquí Tenemos que ir a A darle las medicinas que conseguimos De la caja de suministros Del ejército A nuestra querida May Es una pequeña que Encontramos Y bueno, vamos a Vamos a seguir, esto ya lo intentamos Un par Un par de veces Bueno, ahora hay que Esperar que no recuerdo muy bien los controles Vale, ya los recuerdo bien Ya lo intentamos Un par de veces Y no lo conseguimos, ¿por qué? Porque estoy muy ciego Y porque soy Un poquito tonto Aquí estaba la mujer, ahí a la izquierda Está la mujer esta que está gritando Pero es que no tenemos bala Iría por ella Pero es que no tengo bala, entonces Me parece a mí que No vamos a poder ayudarle Y también estaba Habían dos supervivientes más Estaba El superviviente Del botiquín Más Más al fondo Que es un pateo ir La verdad Y no voy a ir Y luego estaba El señor mayor De los cigarrillos A ver Supongo Supongo Que hay que ir A este lado Porque no hay más O sea, no hay más Lo que pasa es que Vale, ahora no No conseguía llegar Ahora sí que he llegado Entonces, a ver Vamos a mirar el mapa Y vamos a ver Tenemos que ir aquí Al centro comercial Otra vez A recoger a Mei Y a darle las Medicinas Entonces, por aquí Todo recto Y a la derecha Tenemos un camino Vale Nada, es el mismo camino De De venir Vamos, corre hombre Corre Ya os digo Estamos un poquito Faltos de vida De resistencia También un poquito Vamos a ver Que tenemos En el inventario Para poder Tomarnos No nos da salud Vamos a Tomarnos dos Y esto nos da La capacidad De resistencia Vamos a ver Si tenemos Algo más No No tenemos nada Pero pues la capacidad De resistencia Se va a quedar así Una putada Vamos Anda rápido Bien Eh Tenía que haberme ido Por otro lado ¿No? Porque por aquí No hay tubería Para bajar No Vale Vale Vale, por aquí sí Aquí Más bajo Ala No creo que puedo Hacer esa drop Vale Y ahora Habría que ir No puedo ir por aquí Sí Sí que puedo Vale Ah no Hay un agujero Entonces No sé No sé No sé No sé Subirá Ahí arriba A ver Porque debería de caer Por arriba Vale Voy a intentar Ir por el otro lado O sea Por Por aquí Por esta tubería De aquí Bajar Intentar ir Vale Vale Con el click Corremos más Baja para abajo Para abajo Tío Para abajo Vamos a ver Por aquí podemos ir Por aquí está cerrado A ver Habría que ir Es que hay que ir Hay que ir Por aquí Y no hay otro camino Que ir yendo Al otro lado Tigo sin saber Por donde hay que ir Aquí tenemos Dos cositas No entiendo La verdad Por donde hay que ir A ver Vamos a Vamos a pensar Por aquí arriba Puedo ir Vale Y luego aquí Se supone que puedo bajar Y luego por aquí ¿No? Vale Pues vamos arriba Vale Vale Vamos hacia allí Y Pero es que aquí está cortado Entonces Vale Por aquí estoy aquí Habría que cruzar Vale Vamos arriba Es que no No Porque no tiene sentido Que cruce por aquí Porque allí No hay No hay No hay tubería Para bajar Entonces No sé No sé Por donde habría que ir Por abajo Vale Vamos a mirar No hay para engancharse ¿No? Si voy más rápido No hay tubería Vale Pero aquí sí está El encanto Por aquí Bien Vale Lo pillo No, no llego Ah, sí, sí Vale Me asusté por un momento Vale Fuimos Como ya os digo Este juego es bastante difícil Y te tienes que meter mucho En lo de buscar El camino Para Para encontrar todo Prácticamente Porque Como no lo hagas bien Estás muerto Vale Tengo que ir ¿Podría ir por arriba? O sea, si voy por aquí Espera un momento Voy a Voy a intentarlo ¿Veis? Vale Por aquí Iba ya a bajar abajo Otra vez Eh, eh, eh Yo no quiero problemas No, tío Eres buen tío No sé Eres buen tío Pero tienes una macedonia Tío 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 Eres buena persona Lo sé Te voy a dejar vivir De verdad Te voy a dejar vivir Vale, no te voy a disparar Pero déjame ¿Vienes a por mí? ¿De veras? Bueno, por nada Si venías a por mí Lo siento mucho Pero si vienes a por mí Estás muerto Y este chaval Era buena persona Porque estaba Estaba diciendo Que no, que no Tal Que no Como amenazando Pero sin tener Los huevos De hacerlo en plan A los El más machote Pero mira Lo que hay Vale, vale, vale Aquí hay más de tres Chaval Vale, hay dos con pipa Al primero que me venga Vale, eres tú ¿No? Atrás Atrás Vale, tengo dos balas Dos balas Chaval Se va a rendir ¿Se va a rendir algo? No Me los cargo a los dos Es que no tengo balas Es el último Ya Me lo voy a cargar Por cejeo Vamos, vamos Vamos, vamos Es mi Vale Hasta luego Chavales Gracias por las balas No conmigo No se juega Tío Vale Vamos a mirar el camino Estamos ya Es aquí Vale, vale, vale Bien Lo tenemos Lo tenemos ya hecho A ver Necesitaba Podría haber ido A ayudar al hombre ese Que estaba muy lejos Estaba muy lejos Y tengo bastantes Tengo bastantes Reintentos Me recuerda a su hija Claro Me recuerda a su hija Pobrecito Ahora Pobrecita Inocente la niña Henry A fin y al cabo Es una niña ¿No? Vale A todo esto Estamos en el centro comercial ¿No? Habría que mirar Lo de darle La medicina El helador Al hombre este ¿Dónde era? Vale, está aquí El hombre está aquí abajo Vamos a darle El helador Y había una puerta Pero es que Uff Jodido ¿Qué pasa, tío? Ahí tienes, tío Tu helador Macho Joder El pobre hombre Ha tenido que inscribir Vaya bien Ese helador Vale Tenemos una bala Vamos a abrir Vale, está abierto Malditos Que han dado Una bala A ver Así tengo munición A ver Nos han dado Analgésicos Y otro reintento Bien, bien Cinco reintentos Vamos bien Venga, hombre No quiero escuchar Tu historia tampoco No quiero estar ahí Pero que te vaya bien El helador A ver ¿Dónde tenemos que ir ahora? Hay que bajar al sótano Vale Hay que bajar al sótano ¿Y por dónde hay que bajar? Por aquí ¿No? Vale Punto de gancho Lo tengo que bajar No subir Recuerda Ahora llevo a la niña Y peso más Vamos a balancearnos Una o dos veces más Y ahora Le damos Bien Llevo a la niña detrás Ahí Cogidita Con su bolsa Vale, a ver Algo por aquí Ni un bote De macedonia No Parece ser que no Ni por aquí Tampoco Vale Todo lleno de camas Y sacos de dormir Y cosas así Ha oído mucha gente Por aquí La cuestión es ¿Dónde estará esa gente ahora? No me podré descolgar ¿No? A la caseta esa Pero tenemos la tubería Igualmente Cójate Cójate Vale, para abajo Vale, estamos abajo No, esto no es Hay que ir al sótano Y el sótano Está ahí Vale Bien No hay nada por aquí No me pierda Vamos a mirar detrás Que siempre hay algo Nada Vale Por cierto Os quería comentar una cosa Siento si estoy subiendo Los vídeos a 720 Y no a 1080 Pero es que mi ordenador Aparte de que no tiraba más Es muy lento Y no tengo tiempo Para subirlo Más adelante lo haré Pero por favor No me No me peguéis por eso Una bala hemos recogido Bien, bien Una balita Que nos viene muy bien Ya tenemos dos, eh Dos balis Dos balas Vale Hay alguno con Pístola Si, 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 si Hay uno allí No, no, no Que me dé el otro Me dé el otro Por favor Tiene problemas Algunos Venga pa' atrás Venga pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Golpear Hostia Hostia, tú Hostia Que lo he quemado Tú qué Peggy easy Venga pa' atrás Chaval Te vas tú también Ahí A la parrilla A la parrilla Chaval Y vas a roti También Se cae Se cae el fuego Uy, casi Bueno Al menos la calborota La tendrá calentita A ver Cositas Cositas por aquí Me olvidaba Y dentro No hay nada Vale Vale Perdonad Que me tengo que rascar Vale Aquí hay ¿Qué hay aquí? Una bala Una bala ¿Cómo entramos ahí? Esa bala me vendría muy bien, eh Hay que entrar ahí Como sea Vale ¿Qué hay aquí? Oye, ¿y estos dos qué hacen? Están peleando entre ellos Bien, bien Que se peleen Que se peleen Yo no quiero nada Se ha recuido Se ha recuido Vale Opeo Le hemos ayudado, eh A este y a su mujer Vale Plata de comida No hemos gastado ninguna bala Todo pacífico El chaval se ha rendido Es lo normal, ¿no? Que se desesperen Bueno, a ver Hay que ir donde Donde la bala, eh Vale Si no recuerdo mal Estaba A ver que lo miremos otra vez Estaba ahí Vale Y es por aquí Se supone, ¿no? Por aquí Vamos para abajo Ya, tío Una mujer muerta Qué mal rollo Vale, a ver Eh Aquí hay algo Carne recogida No Gracias No, 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 no Qué coño Que me daréis algo de carne Y tenéis aquí A una jaula Con un esqueleto dentro Los cojones, chaval Voy a pillar Vuestra puta carne Putos caníbales Chaval Mira, tío Tienen a gente Metida Hasta luego, eh Hasta luego Vale, botella de agua Y aquí, ¿esto qué es? Una bala Ah, es la bala Es la bala Vale, vale, vale Es la bala Ya decía yo que Nos íbamos para abajo Y yo no sabía Si íbamos a volver Bueno, vale Tenemos la bala Y tenemos una botellita de agua Pero de aquí Me quiero ir ya Me fío menos de esto, chaval Vale, dejaos de mi hija Bueno, de mi hija De mi niña Ya Vale, a ver Vamos a ver Dónde tenemos que ir Vale, por aquí no podemos ir Aquí, por aquí Eh, qué pasa con vosotros Cinco balas Tengo cinco balas ¿Vais a venir a por mí? Vamos, vengan a por mí ¿Tú qué? Espero que te vayas a rendir, ¿no? Putos caníbales de mierda ¿Eh? Hijo de Tienen ahí a la gente metida Muere, muere Vale Ese es estar Este lo mato Este lo mato Yo lo siento mucho Pero los caníbales Me caen fatal Asesino Asesino tú Caníbal de mierda ¿Me estás contando? Tienes aquí a la gente Vale, dispara al candado Vale, ya está Fuera Tres balas Estamos perfectos Vale, abrimos Vale, salir, salir Quiros de aquí Vale, tenemos cigarrillos Cigarrillos, eh Esto no necesitábamos Cigarrillos y no sé qué más, eh No sé qué más hemos cogido Creo que un reintento Si no recuerdo mal Vale, ahora hay que ir por Por, por, por Por aquí, ¿no? Todo recto Sí, porque por ahí hemos bajado Quita, quita Puto caníbal Vale, ¿se podrá por aquí? Vale, sí Control para agacharse Aquí tenemos algo, eh Aquí tenemos un anclaje Vale Hostia, tú Los túneles Qué putada, eh Se ha, se ha Todo el mundo Está Esto es la 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 vía La vía del metro De los túneles Que se aderrumbó a todo el suelo Chaval Madre mía Qué putos locos Vale, en teoría Me tengo que poder descolgar Eso es Estoy asustada No se pierda No hay nada En realidad Tengo un anclaje solo, eh Estamos jodidos Ok Voy a cerrar mis ojos ahora Hacia arriba No, hacia abajo Si me aguanto No podré No Vale Eh, ahí abajo Había algo, tío Me lo he perdido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja Descansa, descansa Bien Uff Lata de comida A ver qué tenemos Lo inventaré todo esto Tenemos muchas cosas Lo que pasa es que esta carne Me da mal rollo Pero aunque nos da un montón De todo La dejaremos para Por si es un caso extremo Porque es carne humana Y me da mal rollo Igual no es carne humana Pero bueno Tenemos los cigarrillos Pero Al hombre este Creo que no lo vamos a poder ya ayudar Está muy lejos Si volvemos Sí Si volvemos Lo ayudamos Perfectamente Al hombre pueda morir Tranquilo Pero de momento no Vale Hay que saltar No, no hace falta Vale Tenemos que ir allí Vamos a descansar Que no nos cuesta nada Vale Ahí veo cosas brillantes Y hay otra Vamos a ir Pobrecita Le he dicho que cierre los ojos Hostia Que pedazo de salto he pegado Bajo, bajo, bajo Pero baja Vale Vamos abajo Vale Me da pedazo de salto Chaval No entiendo Hay que subir por aquí Vale, sí Hay que subir por aquí Lo mismo El pedazo de salto La niña parece que se muere Tío Tampoco es pa' tanto No, esta sí que tengo que tomarme algo Vamos a tomarnos Una macedonia Lo siento No hay que subir por aquí Vale Una bala Perfecto Una bala Y ahí hay más cositas Epa Vale Otro impulso Vale Y aquí Que tenemos Un anclaje Y una botellita de agua Vale Nos viene muy bien Vale Hay que alcanzar el metro Héroe Vamos Para arriba Para arriba Vamos A la de izquierda Vamos ¿Qué balanceas, tío? Vamos Vamos a descansar aquí Con un anclaje Vale Tengo que subir Ahora vamos a subir A ver si aquí hubiera algo Nada por aquí Por aquí Vale, sí Por aquí Estamos ya cerquita Estamos ya cerquita Y ahora Por aquí arriba Es difícil, es difícil Se va a escalar Porque debemos estar mirándome No, aún no No, aún no No, aún no No, casi ahí Vale La dirección Vale Vamos Aquí arriba Puedo subir Vale, ya estamos dentro Perfecto Estamos dentro Aquí no hay nada Esto no es bueno Aquí viene la parte Cuando el carro Empieza a girar Hostia, ¿tú? ¿Y ahora qué? Ah, escalar o hacia abajo Vale No creo que puedo hacer Eso desplazamiento Te dije no Tengo que abrirlo Ah Que calor Que calor Tiene que tener El hombre este Para saltar así Y más con la niña Detrás Vale, estamos ya Ok, puedes abrir Los ojos ahora Estamos en el solo Sólito ¿Pero ¿Estamos por aquí? Sí Aquí dentro hay algo Un botiquín Aquí hay que entrar Pero sí o sí Un botiquín Vale, rellena el generador con Una batería, ¿no? O algo No sé qué es eso A ver por aquí Si me agacho Si me agacho puedo pasar por todos sitios Aquí hay algo también Analgésicos Aquí no hay nada, ¿no? No Ya os digo, el juego es muy, muy, muy oscuro Y además tiene el color ese de... Como polvo Y no es bueno No es bueno porque ni vosotros lo veis bien Ni yo tampoco Vale, ¿y por aquí qué hay? Nada Hostia, tu cadáver es Tú, qué mal rollo Estaban haciendo los muertos No, 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 pero... Joder, macho Qué hostia me ha dado Pensaba que venían a por mí, ¿sabes? Va para atrás Tú para atrás Tú para atrás Tú para atrás Que hasta lo voy a tirar por aquí abajo No, tío, pero... No, tío, pero... Nos han dado alergésicos aquí Vamos a recogerlos otra vez Rápido, rápido, rápido Vale Eh... Están tirados en el suelo, ¿vale? Son los tres que están adelante Hay que... Hay que... Hay que hacerles la típica de Yo no quiero nada Matamos al de la pistola Y tiramos a los otros dos Por lo menos a uno Para al otro matarlo con el forceo No se nos cae ahí delante Hola, hola, hola No quiero nada Se dispara sí o sí Tras Tras Toma atrás Tiene una arma No, no, no Tiene una arma No, no Tiene una arma Vale, uno menos Vale, voy a tomarme Unos alergésicos que tengo un montón Voy a tomarme varios Invita a la casa Va atrás Calvito, calvito Están metidos en un mal sitio Vale, hasta luego A ese de que se muera por ahí Ahora hay que bajar por aquí, ¿no? Vale, por aquí De abajo, para abajo No sé cuántas balas me quedan, ¿eh? Vamos, baja Hostia, tres balas Y aquí hay varios, ¿eh? Aquí hay dos con pipa Vale Vale, vale Tengo balas Tengo balas Tengo balas Pira para atrás Chaval Vale, vale, vale Tenemos tres balas Tres Que tengo tres, tío Venga, ríndete Este es el grande Vale, este se rinde Vale, se rinde Es normal, joder Estoy... Me he cargado todos sus compañeros Hasta luego Hala Y todos estos muriéndose Eh... ¿Dónde tengo que ir? A ver, vamos a mirar el mapa Hay que ir a donde Henry Que está aquí, pues Hay que ir por aquí, ¿no? Porque por aquí arriba Vamos a ir por aquí Por donde hemos... Hemos bajado aquí Los tíos estaban mirando hacia allí Vale Tiene que ser por aquí Donde no hay otro camino Y si no es por aquí Pues por el otro lado Vale, pues vamos Por el otro lado No tiene mucho sentido Es... O para allá O para allá Están aquí todos muertos Vamos, vamos, vamos Sube la cuesta Ah, va actualizado, eh Eh, eh, eh Aquí abajo tenemos algo Vamos a cogerlo Plata de refresco ¿Y ahora para subir? Lo mismo, ¿no? Perfecto Por aquí a la izquierda Tiene que estar el camino Hostia, una mujer Usa ahí para curar la vítiga Con dos latas de macedonia ¿Cuántas tengo? Tengo tres Vamos a dárselas Hay que ayudarla Han dado otros reintentos Tengo seis Uno siete Pobrecita, tío Está aquí encerrada Pero puedes pasar, ¿no? Bueno, que vaya bien, eh Bueno, vamos a dejarlo por aquí En este capítulo de hoy Llevamos ya 31 minutos Aquí dándoos el cante Acabamos de ayudar a esta mujer Como a todos los que vamos a encontrarnos Los intentaremos ayudar Y si podemos, pues los ayudaremos Espero que os haya gustado Like favoritos y todo eso Que ven después Si no os ha gustado Pues dislike Y nada Nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.